de la liga de campeones de Europa un partido uno de los mejores partidos quizá en la historia de la competición que finalmente da como resultado el pase del Tottenham sorpresivo eliminando al Manchester City de Pep Guardiola un equipo en el que había cifrada muchas esperanzas para alcanzar la gloria en esta Champions está fuera el Manchester City así que están listas las semifinales el Barcelona va a jugar contra el Liverpool que hoy despachó sin ningún problema al Porto cuatro goles por uno en Portugal y la otra semifinal también es un tanto inesperada pero muy atractiva el Ajax frente al conjunto del Tottenham platicaremos de eso un poquito más adelante comenzamos con un tema de la América salud en la mesa con mucho gusto a Ricardo Puch Ricardo ¿Cómo estás? Bien buenas noches saludos a todos profesor Mario Carrillo buenas noches compañeros a todos Ángel García Torraña. Hola David hola a todos. Señor Morales Álvaro Morales ¿Cómo estás? Señor Faitelson bien contento muy contento. ¿Por qué? Se mascara la mentira que siempre ha sido Guardiola entre otras cosas. ¿Mentira Guardiola? Un entrenador. ¿Lo quiere hablar ahorita o lo quiere hablar después? No, un poquito más adelante. Bueno. No te desgastes. Vamos a comenzar con el América. Acuérdate que la mejor pelea es la que no se hace. Vamos a ver con la situación del América de cara al cierre del torneo. El América no está calificado todavía ¿Eh? Ya lo platicaremos con Ángel García Torraño que ha hecho las cuentas. El América va a jugar en Toluca. Nico Castillo no está disponible. Oribe Peralta no ha aparecido prácticamente en todo el torneo. Henry Martín tiene un problema estomacal, no entrenó hoy. Yo creo que va a estar listo para el domingo en Toluca. Pero este es el panorama de la América a tres fechas del final. ¿Le quedan qué partidos? Ir a Toluca, recibir a Santos. Sí. Y cierra en el imponente y complicado puerto de Veracruz. Ja, 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 ja. ¿De qué te ríes? Es ironía. Bueno, por supuesto que es ironía. Espero que el Veracruz, el último partido de su historia en el puerto, lo intente jugar a tope. Pero bueno, señores, ¿realmente tiene de qué preocuparse Miguel Herrera? Sí, claro, sí. Agrégalo, Edson Álvarez, que también parece que son problemas estomacales, seguramente se recuperará. Lo de Roger Martínez, sí estará disponible y aquí yo tendré que dar la cara, porque no ha dado nada de lo que yo pensé que podía dar. No fuiste el que dijiste que era el futuro Chucho Benítez y Salvador Cabañas. Sigo pensando que es un muy buen futbolista, sigo pensándolo, pero es un hecho que tampoco ha tenido mucha participación. Mira, todo mundo dice que le den la titularidad a Henry Martín. Ah, pues miren ustedes, novecientos catorce minutos tiene Henry Martín. Entre las lesiones de algunos u otros. Ha jugado y ha aprovechado. De acuerdo, de acuerdo. O sea, el delantero titular de la América se llama. Y ahí son los goles de liga, ¿eh? Martín. Metió cinco en copa, donde América fue campeón. Ahora, la ausencia de Nico Castillo también significa. Y el gran fichaje bomba de América de hace un par de años, o de un, sí, un par de años, de un año porque se ha mantenido lesionado, parece un par de años. Que no sea extraña. Que no lo hemos visto en la cancha. Y Henry Emene, el el francés, ha jugado tres partidos en el clausura dos mil diecinueve, tres partidos, ochenta y cinco minutos, cada día se le ve más desmoralizado, más enojado. Que ha ganado más títulos que ningún futbolista sin disputarlos. Sí. No es nada contra él, que dice que está enojado, pues tendría que estar enojado por lesionarse tanto. Bueno, igual ayuda a Miguel Herrera en la competencia. Él aprovecharía. Igual es muy simpático. Por Nico Benedetti aprovecharía la ausencia de Nico Benedetti y ahí podría utilizar a. Ahora. Mímenes. Ricardo Puch, a ver, te pregunto, se hablaba de que la América tenía uno de los planteles más extensos y profundos de todo el fútbol mexicano. Tiene de qué preocuparse Miguel Herrera. Hombre, yo creo que América va a calificar que el calendario le da para eso, no lo veo necesariamente sumando los tres puntos que matemáticamente necesitaría, ¿No? Veintiséis, veintisiete, lo que más o menos van a meter a los equipos a liguilla, necesariamente sumándolos en Toluca el fin de semana, pero ante Santos y Veracruz y en esa acumulación de nueve puntos que hay por disputarse, los tendrá América y se va a meter. Si la preocupación es para el domingo, sí, pero yo no me centraría en ninguno de estos delanteros. La gran ausencia de América se llama Nicolás Benedetti y va a tener que aprender a lidiar con ella porque Benedetti no va a volver. Pero Benedetti es un notó concretamente. O sea, nada de izquierdo. En el partido del fin de semana. O detrás de nueve. Lo que dejó el delantero. Detrás de nueve, esa posición que jugó el fin de semana con Cruz Azul Uribe y que fue un desastre jugando la Uribe. Pero si necesita un socio, Henry, ya sea Roger, ya sea Uribe. No sé si necesariamente vaya a tener que jugar con con dos nueve. Pero tienes un nueve nada más. Cualquier problema. ¿Viste que le pasó el torneo pasado? Y lo supieron suplir. Nada más que estaba el Aynes. Con goles a balón parado de sus defensas centrales. Estaba Cecilio. A ver, profe, no le lo he escuchado usted. ¿Usted qué opina, profe? Yo opino que la América tiene un buen plantel. Tiene buenos jugadores lastimados un montón. Pero este equipo tarde que temprano completo va a ser generoso. Pero si no está completo. Le va a alcanzar. Le va a alcanzar. Si la estructura que tiene la América es muy sólida. Su parte defensiva es donde parte la América es donde solidifica su ataque. Ellos defienden muy bien. El arquero anda muy bien. Para mí su mejor jugador es Renato. No los delanteros que acaban mencionando. Mis compañeros que los respeto. Estoy de acuerdo contigo, Renato. Benedetti para mí fue un complemento. Es un chavo que entró muy bien, pero hasta ahí no ha sido una una gran solución. Y yo estoy con Ángel, ¿eh? Y espero que este. Roger Martínez no es un mal futbolista. A mí se me hace un jugadorazo. Jugadorazo. Sí, pero no ha explotado. Pero no ha explotado. Nico Castillo, Mario, tampoco. Eh, Henry Martín, eh, yo lo vi el partido pasado, ¿lo viste el partido pasado? Sí, sí. La tocó el partido pasado. No, no, no. Y pero. Y no hizo caras de enojado, ¿no? A ver, nada más para. Simplemente necesita. Solo el partido pasado. Quien le dé, le genere pelotas para exportar. Y no nada más puede ser. Eso empezó a ser Benedetti, Mario, por eso destaco lo de Benedetti, no lo pongo por. Sí. Como un supercrack, pero ante lo poco que han hecho, porque han han hecho poco, salvo lo de lo de Renato, creo que coincidimos todos. Pero tendrá Uribe. Y Uribe. Uribe no. Bueno, Uribe es en esa posición. Entonces Benedetti, con lo poco que hizo en tan poco tiempo, se volvió imprescindible. Es una realidad. Le dio otro matiz, otro ataque. Llegó bien. Pero yo estoy de acuerdo. Llegó bien. Un poquito más con con Ángel. Sí necesita otro delantero, por lo menos para que reciba la pelota. Sí, 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 cuando juega solo. Abusa de Renato la es predecible. Abusa de Renato, abusa mucho de Renato, todo depende de Renato, y si no nos damos cuenta que lo extrañado, pues a Cruzul no le pudo hacer gol. Le acabó haciendo un gol a Juárez y fue vía penal. ¿A Tigre te goleó? Sí, en algunos partidos también. Pero no tiene. Remontando al semestre pasado. Estas mismas críticas con otras se hacían el mismo. Pero quien hacían los goles. La defensa y la media cancha. Sí, a balón parado, maravilloso. La final los hizo Echon Álvarez. Ciertamente. Y quedaron campeones. Sí, pero Álvaro. Y quedaron campeones. Pero este equipo. Fueron la mejor ofensiva del torneo. La mejor ofensiva del torneo. Pero se supone que este equipo es mejor que el del año pasado. Claro, por por eso trajeron a otro delantero y a Benedetti. Se ha lastimado. Por eso. Entonces. Y aún así están en zona de. Sí, esto es de preocupación. Bueno, pero es de preocupación. Pero yo lo único que estoy diciendo es, recuerdo esta misma plática el semestre pasado y el América quedó campeón de liga. Después de esto, este semestre quedó campeón de copa. Si es de preocupar, si es de preocupar. Pero este es un animal de liguillas, es un animal de finales, es el máximo ganador de liga, es el máximo ganador de copa, es el máximo ganador de la CONCACAF liga. Es el más grande. Te lo tengo que el único de hecho, nada más. El único. Es más, debería jugar solo. Ahora. Va a estar entre los cuatro. Hubo una declaración, hubo una declaración de Miguel Herrera terminando la final, si no me equivoco, de copa, donde dice, la verdad estoy empezando a preocuparme, lo dijo, no sé si en en broma o lo dijo de manera seria, estoy empezando a preocuparme porque el América tiene poca competencia. No tiene con quién competir. No tiene con quién competir. Me pareció una payasada de Miguel Herrera, con todo respeto para Miguel Herrera, es una payasada, porque finalmente, este tipo de circunstancias, Mario Carrillo, Torreo, que a un equipo que se le lesionan futbolistas, lo merman. Sí. Lo merman. Esta América, si llegas con estos jugadores lesionados, que perdón, he sido Morales, pero va a sufrir en liguilla, ¿eh? ¿Quién le hizo par? Sufre en liguilla. En los últimos dos semestros, ¿quién le ha hecho par? En los últimos dos semestres. Bueno, nadie. León. Nadie. León. Hasta el minuto setenta y dos. León. América estaba encima de León. Sí, perdió exactamente. Tigres tiene más puntos. Montagüe tiene más puntos. ¿Cómo quedó Tigres América? A ver. No, pero hay un dato, déjame dar un dato. ¿Cómo le estaba callando León? Déjame darte un dato. Si América pierde con Toluca, será la estancia de Miguel Herrera con más partidos perdidos en un torneo. ¿Y si no? Pues ya igualó la marca. Claro. ¿Y si no? Ya igualó, ¿eh? ¿Y si no la pierde? Sí. Bueno, pero quedan tres juegos. O sea, Álvaro, se ha perdido muchos juegos en América que podrían tenerlo más tranquilo ahorita con las ausencias. Sí. Podría ser. América no va a estar entre los cuatro. Es una realidad. El América. Le va a costar trabajo el domingo. El torneo, el trofeo de Copa, también que me perdonen, tapó muchas cosas en esta América que ha tenido un torneo irregular irregular. Y así fue en la liga también. Está bien. No ha sido, no es el todopoderoso que nos pintan por ahí. Pero gana. Está bien. Gana, le ganó a un equipo. Ganó títulos. Le ganó un equipo de la segunda división. Le ganó a un equipo de la segunda división. Que venía de eliminar al León y al equipo Veracruz. Lamentablemente. Y a Pumas. La Copa, la Copa, la Copa. Ah, la Copa ahora sí. Con Chivas como la defendías y la lavabas. A mí no me gusta reconocerlo, pero es así, lamentablemente el sistema de competencia hace que la fase regular sea poco importante. Evidentemente súper meritorio lo de León y sus once victorias consecutivas y la posibilidad de romper aquel récord de puntos de América de Mario Carrillo y lo que sea. Pero no importa la fase regular. La la fase regular, mientras seas uno de los ocho primeros clasificados, da igual la fase regular. No estoy de acuerdo. Porque empieza otro torneo. No estoy de acuerdo. No es lo mismo cerrar en casa en casa de Tigres que cerrar. Hay ciertas ventajas. No, América. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a matizar. Ahora, evidentemente hay ciertas ventajas en cómo te clasificas, pero da igual. Pregúntale a Chivas. ¿Y cuántos octavos? Da igual. ¿Y cuántos octavos han echado el primero? Cuando Chivas fue campeón, cuando Chivas fue campeón, ¿cuántos octavos han echado el primero? Muchas veces, pero ya no tantas como se piensa, ¿eh? Entonces. Ya no tantas como se piensa. Pero lo que sí queda muy claro es que eso suponemos y no es así. Guadalajara fue campeón empatando en la liguilla y recibió a Tigres en su casa que hubiera sido muy diferente. Guadalajara terminó con tres victorias. A lo que quiero ir yo. Siguiente. Es que déjame por ejemplo. América cuando tuvo que jugar una final contra Tigres, que la pierde en penales, cerró allá en Monterrey y se vio la diferencia. Cuando Tigres tuvo que venir a la Azteca y la cerró aquí, se vio también la diferencia. Pero cuántos en porcentaje, el por porcentaje de primeros lugares de fase regular. Pero Ricardo, ¿y cuál es tu propuesta de sistema de competencia? No, no, mi sistema que debería desaparecer la liguilla, que tendría que haber fase regular. No, no, no. Estamos hablando de la industria del entretenimiento. Yo no estoy para ver por la industria, yo estoy para ver por la industria del entretenimiento. No, 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 no. No te gustan los play-offs. Por eso. Yo lo voy a ver. Pero esa es otra discusión. Te la pongo. Te la pongo. Te la pongo. Te la pongo. Te la pongo más interesante. ¿Cuántos equipos hay en el fútbol mexicano? Dieciocho. Dieciocho. La mitad de dieciocho son nueve. Sí. ¿Qué te parecería esta idea? Nueve compiten por el título de liga. Los otros nueve por no descender. Puede ser, pero ya ya nos desviamos. Me gusta. Pero ya nos desviamos. Me gusta. Pero ya nos desviamos. Pero bueno, a ver. Que hablar de si modificamos o no el sistema de competencia. A ver, Ricardo, yo te quiero hacer una pregunta. Lo que yo quiero terminar nada más. Sí, termina, termina. El sistema de competencia fomenta que el torneo regular no sea, lo voy a matizar un poquito, tan importante, es decir, mientras seas uno de los ocho clasificados, te metes a la liguilla. Pero tú cómo dirimes al campeón. Y arrancas de cero. Y tienes las mismas posibilidades de ser campeón. Pero cómo dirimes tú al campeón. No. Yo no estoy hablando de que cambie el sistema de competencia. Estoy diciendo, porque Ángel decía que América, que ya no va a estar entre los cuatro primeros. No importa. No, América se va a meter y David ha dicho que la Copa ocultó cosas. No, no ha ocultado nada. No. América sigue siendo un equipo muy sólido, vigente campeón. A ver. A ver. Vigente que es lo mismo. Cerrar en casa de lesiones. Aquejado por lesiones muy importante. Pero no termina de ser. Pero si se nota séptimo. Y recupera todos. No termina de ser el todopoderoso que todo mundo apunta. Profe. Pero es campeón. En América. A ver, yo quiero hacer una pregunta en la mesa que el otro día. Sí. La hicimos en la mañana en Fútbol Picante y me parece un ejercicio muy interesante. Mañana comienza el guilla. El América termina octavo y va a jugar contra el León. Sí. Elimina a León. A ver, un momentito. León, América. Un momentito, no comas ansias. ¿Quién es favorito en esa final? Si América recupera plantel, América, lejos. La verdad, no, 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 no digas lejos. No, bueno. Estás menospreciando la campaña de León. Yo quiero decir. Lejísimo. Yo puedo decir. Estás menospreciando la campaña de León. El triunfo de León contra América. Pero porque le estoy dando validez a lo que acabo de decir. No cuenta la fase regular. A mañana dices que. Mañana juegan León América. Cierran en León. Cierran en León. Elimina el León en la América. Fue accidental el triunfo de León contra América. Si fuera al revés, América elimina a León. La veo muy pareja si cierran en León. Muy pareja. Sí. Un americanista por el mundo. Claro. Hombre, es que no podemos menospreciar. Bueno, es que León ha jugado al fútbol. Yo lo hice y estoy arrepentido. Nadie nos está menospreciando. Le dije, ofrezco una disculpa a la gente de León porque nunca le di valor a lo que viene haciendo. Once partidos. Nadie. Para un técnico. Nadie está desentado. Nadie está desentado. A ver. A ver. A ver. Sí. Tú crees. Tú crees. Tú crees que. Tú crees que. Tú crees que. Tú crees Álvaro que León no le puede hacer ni cosquillas a la América. Ni cosquillas. Ni cosquillas. Ni cosquillas. Hasta el minuto setenta y dos del partido de la fase regular América estaba encima de León. Cometieron errores en los últimos diecisiete minutos. O sea. Todo lo que ha hecho León como dice Ricardo Puch hay que tirarlo a la basura. Mira. Por sensación de experiencia. No necesariamente. León es de esos equipos que puede quedar eliminado en la primera fase. Así de fácil. Punto. O sea. Punto. Tú menosprecias las once victorias consecutivas que ha tenido León. Cuando fue mi campeón se metió uno octavo. Sí. Pero también fue primero. Lo que ha propuesto lo que ha propuesto ese equipo en el campo de juego que me parece que ha jugado al fútbol mejor que nadie. No las menosprecio. No me dan miedo. A ver. ¿Quién jugó la final del torno anterior de los ocho que clasificaron? El uno y el dos. Tampoco ya pasa. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Muchas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muchas más. No tengo el dato. No. Tampoco me vengas a decir eso. Pero te estoy diciendo el dato del torneo anterior. Generalmente hay una maldición sobre el número uno. Había. Que se maneja así como maldición. Había. El número uno. Ya no. Tiene mucha presión. Y el técnico que te diga que no prefiere cerrar en su casa. Mario jugó una final con Ecaxa con la puente yendo a Torreón. El porcentaje de líderes generales campeones en torneos cortos no alcanza el cuarenta por ciento. Como también te puedo dar un argumento que el sexto nunca ha sido campeón para que veas cómo se importa. Porque nunca. A ver una pregunta. Una pregunta. Claro. Cambio. Cambio la pregunta. Mañana el América termina séptimo. Sí. Y va a jugar contra Tigres cerrando en el estadio universitario de Monterrey. América. A dónde es a donde yo iba. América. Torreón pasó y le ganó. No le hace cosquillas. Ni cosquillas. No. Tigres. Eliminado de la América. Tigres. Tú Tigres. Ah, ¿Por qué Tigres? América. Tigres es el candidato número uno para mí. Ah, caray, pero si. El que. El que peñó contra América es el estadio de Azteca. Sí. Que no importa. Que América es el segundo. Porque no importa. Ah, caray, dices que. Porque no importa. América fue y le ganó. Y ahora en el Azteca le ganó. ¿Qué tiene que ver que yo diga que que América le le ganaría a León con decir que Tigres le ganaría a América? Pregunto si fueran cuarto y quinto. Este ejercicio. Cuarto y quinto y cierran en el Azteca. ¿Quién es favorito? Entre quién y quién. América y Tigres. Tigres para mí. A ver, acabo de decir. Cerrando en el Azteca. Tigres para mí es el candidato. Ricardo. ¿Qué quieres que yo esté de acuerdo con Tigres? Ricardo. Si el torneo pasado América fue y le ganó a Tigres. Y este torneo ganó el Azteca a Tigres. Pero a mí. 3-0 le ganó. A mí este torneo me gusta más Tigres. Los últimos antecedentes son a favor de la América. No me puede gustar más Tigres. Pero entonces ya estás hablando de gustos. No de lo que estamos. No, para mí el candidato número uno al título es Tigres y el segundo es América. Sin importar en el lugar de la tabla en el que se clasifique. Ponemos un león es el tercero. Y el cuarto es león. Antes de la pausa, vamos a hacer un ejemplo que es muy claro. Sí. Va a decir, es que en la final no pasó eso. Tigres se coronó campeón en la cancha de Rayados. Ajá. Ahora, esta final es tan pareja entre dos equipos, la de CONCACAF, entre Tigres y Monterrey. Sí. Que la ventaja que yo le encuentro a Monterrey. Aunque haya perdido esa final de liga en su casa, es que ahora la cierra también otra vez en su casa. Pero a ver, me cambiaste todo eso. ¿Estás hablando ya de la final de CONCACAF? Sí. Claro. Ya no te entendí, yo estaba hablando de la liguilla. Por favor. A mí es ligeramente favorito a Rayados. Oye, no, no, no. Pero ¿qué tiene que ver a CONCACAF? A ver, el señor Ángel García Toraño va a terminar en Caleta pronto. Apartenle, por favor, una sombrilla en Caleta. Vamos a la pausa. Regresamos con un trefiante a juego de Champions.